Hicieron presente su preocupación en plena vía pública. El próximo 16 de diciembre el vertedero de Boyeco cerrará definitivamente sus puertas y quienes han vivido del reciclaje en dicho lugar quedarán a brazos cruzados. Aseguran que este trabajo les ha permitido vivir junto a sus familias. El vertedero está en nuestras comunidades. Ellos llegaron, entonces con esto nosotros nos seguimos la agricultura. Entonces a nosotros nos pusieron esto aquí. Y ahora nosotros vivimos de esto. Trabajamos a diario, día y noche, hay turnos de día y de noche, que trabajamos más de ocho horas para poder mantener nuestros hogares. Aunque su labor era informal y sin vinculación con el municipio, le pidieron al Edil que los pueda incorporar en los planes de empleo ligados al reciclaje. Que se haga presente la municipalidad y todas las entidades gubernamentales de la nueva región y que nos incluyan en la gestión de residuos de la municipalidad. ¿A usted le gustaría seguir trabajando? A nosotros lo único que pedimos, no pedimos que nos regalen nada, no pedimos que el vertedero continúe, pedimos que seguir trabajando, pedimos que nos inserten en un trabajo. El alcalde por su parte se mostró abierto a la posibilidad de ayuda, pero dejó en claro que ellos no son empleados del municipio y que tampoco lo serán. Nunca van a ser funcionarios municipales ni trabajadores municipales. Lo que sí, como ya tenemos un equipo de alrededor de 100 personas que trabajan en Temuco, sí van a ser parte de un equipo de los recicladores de la comuna de Temuco. Pero son gente particular, privada, que le hemos comprado triciclos, los hemos capacitado y están haciendo ese trabajo, pero en forma privada. Como lo hacemos con la gente que corta el pasto, con la gente que lava automóviles, con todo lo que se hace en una función en distintas actividades dentro del municipio. Ayuda en la compra de triciclos, perfeccionamiento en su labor de reciclaje, entre otras posibilidades, se podría concretar junto a los recicladores de Boyeco, aclaró el Edil, labor que actualmente se realiza con personas externas a la entidad.